Pero aparte ya lo vamos a modernizar el sistema del registro civil para que sepan pronto por internet van a poder imprimir su acta para que ya no tengan que estar viniendo aquí a entregar actas y que no haya corrupción, porque sé que a veces hay corrupción en el registro civil y eso no lo voy a permitir. Entonces vamos a seguir trabajando juntos. Yo estoy muy agradecido de que me reciban, Bulmaro, y recuerden, aquí, aquí, en Santos Reyes, Nopala, llevan ya varias administraciones con presidentes de verdad, que sí trabajan por su gente. Primero Freddy, y ahora Bulmaro, y eso es bueno. ¡Que viva Santos Reyes, Nopala! ¡Que viva Santa Lucía, Teotepé! ¡Y que viva Oaxaca! Muchas gracias.